En su segundo día de actividades y por primera ocasión en 15 años del Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato, se canceló casi por completo el despegue de globos aerostáticos en el Parque Metropolitano. Debido a las condiciones climatológicas y en particular a la intensidad del viento, fue que las autoridades del evento emitieron la recomendación de suspender los vuelos. En este momento traemos rachas de viento muy fuertes, lo cual en principio de cuentas permite que los globos se puedan inflar y parar con tranquilidad, pero sobre todo lo que nosotros como evento cuidamos mucho y se hace mucho hincapié en eventos de estas características es precisamente el tema de la seguridad. Mantenerse atento a los aspectos técnicos es clave para garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulantes de la aeronave. Nosotros tenemos una limitación de 15 kilómetros por hora para el despegue. Despegar con más viento es una imprudencia, está prohibido. Ahora hay viento de 30 por hora más o menos en superficie con ráfagas de 50 y es imposible despegar. Ya es casi imposible inflar el globo porque la boca del globo se cierra con el viento, pero es que además en caso de que pudiese, estuviese la suerte de poder levantar, es prácticamente imposible aterrizar después sin que nadie, alguien se haga daño. Es muy raro que durante 15 años hayáis podido tener la suerte de que no se haya cancelado nunca, pero lo normal es que siempre se cancelen en algunos de los festivales. Yo he asistido a festivales en los que no he podido volar ni un día, porque dependemos siempre de la meteorología. Los asistentes del evento se mostraron entristecidos, pero con la esperanza de que en lo que resta del festival puedan apreciar de los colosales globos. Con información de Zahib Ramírez y Alejandro Sandoval e imágenes de José Luis Leone y Zahib Ramírez, enviados Notimex.